Para mí Discovery Underground es una idea original, es única, es pionera en el mundo. Al correr, experimentar lo que yo quiero que la vida sea, más que extraordinaria y a tope. Y eso es lo que yo siento al correr. Ha sido emocionante, me ha gustado mucho. Hemos tenido mucha suerte de poder ser de los 300 elegidos. Discovery Underground se lo ha currado para que esta iniciativa se recuerde siempre. ¡Viva Discovery Underground! Hay una cosa que hace Discovery Max muy bien y es ponerse el reto de superarse a sí mismo.